Hola maestros de Pura Herramienta, en este video les presento las maletas de Total Antes de continuar con el video maestro, por favor suscríbase al canal Denle like a la página de Pura Herramienta Perú en Facebook Y también comenta que les pareció estas maletas en Total Y aquí más trazos la mochila Total Si usted es carpintero, soldador, mecánico, electricista Olvídese de estas mochilas Ya que esta mochila por su precio y calidad les va a gustar Y maestros comenzamos con la mochila Total Esta mochila en el exterior, como pueden observar maestros Bueno, dice grandazo Total ahí Tiene esta cinta de seguridad, es reflectante Bueno, más que todo por motivos de seguridad Capaz estás andando por la noche y para que no sufras algún accidente También posee un cierre oculto aquí adentro Donde vas a poder también ver los bolsillos Que tienen malla, esta mallita bueno, sirve para que no se Bueno, se muevan tus productos adentro, tus auxiliares Este, un accesorio que están ahí Y también, estas de aquí para el tomatodo Para las aguas frescas, aquí Y también maestros, estas de acá, estos anclajes Para que pongas tus herramientas Ya, ahí, tu winch ahí Esto más que todo, bueno, lo vamos a utilizar Cuando están en obra Porque si ustedes van a poner sus herramientas ahí Bueno, me han comentado mucho ahí Bueno, yo viendo estas mochilas de Total Y me dicen, pues, que no, si yo llevo mis herramientas ahí Me van a robar en el bus, ¿no? En la combi Y sí, pues maestros, porque estos de aquí Están hechos para estar a la mano Pero claramente no lo vas a llevar ahí Bueno, tus herramientas cuando estás afuera Más que todo es un apoyo, un apoyo auxiliar Que cuando tú estás haciendo en obra Lo vas a llevar puesto y vas a sacar rápido tus herramientas Bueno, lo vas a dar vuelta y vas a sacar rápido Las herramientas que estás queriendo Y poder guardarla rápidamente Y así trabaja estos equipos ¿Ya? ¿Ya maestros? Y pues, también en la parte de la espalda Bueno, viene acolchada En la parte alta de la espalda Y en la zona media también de tu espalda ¿Ya? Esto es para que no te duela Lo que la parte de los brazos también viene acolchada Entonces es cómoda Vas a poder llevar todo el día tu mochila Sin ningún clase de cansancio También tiene esta agarradera de aquí Con goma para que no te duela Y listo, pues maestros Esta mochila está diseñada Para que tú luces unas 12, 8 horas Tranquilamente todo el día ¿Ya? En trabajo, a la oficina Lo vas a poder llevar a todos lados Porque en el interior, maestros Posee esto de aquí Este colgador con herramientas Obviamente viene sin herramientas Pero esto de aquí te sirve para colgar Si eres electricista mecánico Esto te va a encantar Pues, ¿no? Lo vas a llevar ahí Lo vas a poner con mochila Segura en tu asiento Y esto solamente vas a llevar A, bueno, hacer tu trabajo Pues, ¿no? Para que lo puedas colgar ahí Poniendo tu desarmador Tu wincha Una cosita Cierras ahí Lo vas a poder ahí Este Poner Esta mochila también cuenta Con portalato Así que También lo vas a llevar A la oficina Bueno, de trabajo Que tengas ahí Y listo, pues maestros También como puedes observar También maestros aquí El material también es bueno Es de lona ¿Ya? Esta mochila Posee doble capa En lo que es esta parte ¿Ya? Esta de aquí Esta de aquí es anti Bueno, anticortes Más que todo Porque a veces Puedes poner herramientas Puntiagudas Punzantes O también tornillos O los clavos Algunos accesorios ahí Que lo pueden Malgrar tu mochila Pero esta es resistente ¿Ya? Está hecho para eso Y también La parte de la base Como puedes observar también Aquí sí hay triple ¿Ya? Acá hay triple base Está, bueno Esta parte de la tela También está un trozo De De poliéster También adentro Entonces Se hace más fuerte esta base ¿Ya maestros? Y también Bueno, los cierres Son muy buenos Son de toteta Bueno, que pesa Un kilo y medio Aproximadamente Tiene una altura De 45 centímetros De alto Un ancho De 38 centímetros 38 Y una profundidad De 18 18 centímetros ¿Ya? Cuando está lleno Esta mochila maestros Te va a soportar Aproximadamente 12 kilos ¿Ya? Donde tú vas a poder Poner tu laptop Herramientas eléctricas Inalámbricas Puedes colocar tu taladro Puedes colocar tu esmeril Inalámbricas Puedes colocar también Tu llave de impacto Y encima Y sobre espacio todavía Mira Sobre espacio todavía ¿Ya? Entonces esta maldita Está bien hecha Puede soportar Como les digo 12 kilos Y la comodidad también Más que todo Y listo pues Más trazos Esta es la mochilita Total ¡Sigan viendo! Comenzamos ahora Con el bolso O maletín de Total Como pueden observar Maestros Este bolso ¿Ya? Este es del mismo Material de la mochila Es un material De poliéster De lona Anticorte ¿Ya? Como pueden observar Ahí también maestros Esta mochilita Posee doble Doble agarradera Que se puede unir Por este broche De velcro Pesa aproximadamente Dos kilos Pesa dos kilos Porque esta de aquí Esta base Como pueden observar ahí Es de caucho Y plástico ¿Ya? Es flexible Y es bien dura ¿Ya? Es bien dura Más que todo Para que bueno Vas a poner cosas pesadas Aquí capaz Martillos Combas Lo vas a poder Poner ahí tranquilamente Bueno A diferencia de esto Con la mochila Bueno la mochila Es capaz un uso Más mixto Donde vas a poner Tu tomatodo Cosas más a la mano Portalaptop Y todo eso En cambio aquí Vas a poner cosas más rudas Capaz Vas a poner tus combas Escuadras Cosas más Más pilosas también Y como puedes observar También maestros Tienen bolsillos Bolsillos aquí Bueno Aquí también tiene bolsillos Adentro Adentro también tiene bolsillos ¿Ya? Bolsillitos El cierre también es De un material ya Mucho más resistente Porque ya esta Esta maleta Es como les dije Que es un poquito Más uso rudo Y pues más trazo También lo puedo usar Como morral Como morralcito Ahí el morralcito Tiene medidas De 45 centímetros De largo De alto Unos 32 centímetros Y de profundidad Tiene 25 centímetros ¿Ya? Es una buena maleta También contiene Pulsivo atrás Como puedes observar También ahí Tiene doble capa En el interior Vas a poder sacar Vas a poder sacar También esto Si es que tienes algún Para la limpieza Más que todo Porque bueno Acá se acumula A veces de acerrín O algunos pernos Algunos tornillos Que ya a veces Son de estorbo Lo puedes sacar Y limpiar fácilmente Y maestros Ahora los precios El precio de esta mochila Aquí en mi país Perú Bueno yo también lo vendo Tiene un precio Aproximadamente De 20 dólares 22 dólares Es un precio promedio Y bueno Para resistencia La calidad Y también Este Bueno la ergonomía Y la versatilidad Que tiene esta Esta mochilita Están los precios Esta mochilita Maestros acá en Perú Bueno en pura herramienta Lo puedes conseguir Está aproximadamente 20 dólares 20 22 dólares En promedio Acá está en Perú Como puedes observar Es una mochilita Resistente Ergonómica Versátil Para su precio Está muy bien Comenten cuánto Está esta mochila En su país Ya Y si lo tienen maestros Que tal ahí Escriban en los comentarios Que tal les pareció Esta mochila Y este maletín Está 15 dólares Es un maletín Como les digo Es de uso rudo Para que pongas acá Cosas pesadas Y maestros Un excelente También maletita 15 dólares Está muy buen precio También maestros Y maestros Por favor Bueno Suscríbanse al canal Y comenten Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video